Hola, soy Nerea y vengo a presentaros el taller de acción-reacción. En este taller trabajaremos conceptos como reacciones químicas o diferentes procesos químicos. Y para ello os presento un experimento divertido y curioso. Para realizar este experimento necesitamos diferentes elementos que tenemos aquí. Por un lado necesitamos un catalizador, que es una sal especial. Ya que vamos a hacer un proceso de catalización. En el que realizaremos una reacción que normalmente se da a una velocidad bastante lenta. Y en este caso el catalizador lo que va a hacer es acelerar esa reacción, ese proceso. Necesitamos un elemento que va a ser catalizado. En este caso hidrógeno peróxido o agua oxigenada. Un poquito de jabón para hacer espuma, ya veréis que divertido. Y vamos a ello. Vamos a juntar el elemento que vamos a catalizar con el jabón. Que nos va a ayudar a hacer un montón de espumita. Y vamos a añadir el catalizador. Vamos a fijarnos qué sucede. Ya veréis que es bastante impresionante. Vamos allá, ¿eh? Mirad, mirad cómo sube la espuma. Madre mía. ¿Veis? Este es el proceso, la reacción química o el proceso de catalización. Fijaros, fijaros cuánto humo hay. Hay muchísimo humo. Eso es porque hemos generado una reacción exotérmica. Todas las reacciones químicas tienen algo en común. Y es que todas generan un residuo. En este caso, el residuo es el calor. Es una reacción exotérmica que genera mucho calor. Y la espuma que hemos generado puede estar a 60, 70, incluso llegar a alcanzar los 80 grados. Todo esto y mucho más aquí, en Eureka Ciencia Museo. Hasta pronto. ¡Gracias!